Pero hoy, hoy no se enfrentan a esos pobres lacayos del imperio. Hoy se enfrentan a los estudiantes de México. Hasta el día de hoy han enfrentado a una masa inerte, movida por el clientelismo y el corporativismo de un viejo régimen que nunca se ha ido. De un viejo régimen que ha sido arregentado por las islas del PAN y del PRI. De esos partidos políticos que han sido hoy y para siempre cómplices para sanar a la patria. ¡México! ¡Cómo me duele! ¡México! ¡Cómo me duele cuando se alinean esos poderes fácticos a través de las televisoras, a través de los consorcios internacionales! Pero ten la certeza, pueblo de México, que tu voz será escuchada, que la fuerza está en estos brazos y en esta voz. Porque aquí, desde esta plaza pública, los estudiantes gritamos ¡No a la imposición! 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 ¡No a la